Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Un cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita ¿Dónde espera mi llegada? Mi padre y mi buen hermano En esta casa donde yo vivo Calle primera de mayo Donde lloro al visitarla Por mis más grandes recuerdos Calle que baño de polvo Hey niño mis pies descalzos Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Y esto es en Matamoros, Tamaulipas ¡No me duele decirlo! ¡Nos grandes recuerdos que yo tengo! En esta linda casita Y aunque pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue su curso Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser